¡Buenas, buenas caballeros! ¡Bienvenido! Muy buenas noches, señor Ricardo. Muy buenas noches, bienvenido a Perú Tiene Talento. Le presento al señor Renzo Schuller. Buenas noches. A la señora Milo Zuccar. A la señora Yanela Neira. Hola, ¿cómo estás? Todos ellos te den la bienvenida. Y a todo el público que te da este aplauso. Muchas gracias. Para que te sientas más seguro. ¿Estás nervioso? Sí, claro, un poco. Sí estás nervioso. Bueno, vamos a botar esos nervios. Vas a contarme algunas cosas de ti. ¿De dónde vienes? Bueno, yo vengo desde Iquitos. Desde Iquitos. ¿Te llamas José? Claro, excelente, José. Ok. Y desde Iquitos ya has venido específicamente para tu audición de Perú Tiene Talento. Claro, vine solo por la audición. ¿Y con quién has venido? ¿Has venido solo? Vine solo en esta ocasión, sí. Ok. ¿Cuántos años tienes? Tengo 24 años. ¿A qué te dedicas? ¿A qué trabajas? Cuéntame. Bueno, yo de profesión soy bachiller en Ingeniería Química. ¡Guau! Y ahorita mismo que hemos sido todos afectados por la pandemia, ¿estás trabajando en algo? Actualmente estoy trabajando. ¿Ah, sí? Hace unas cuantas semanas. ¿En qué? No puedo especificar mi trabajo porque aún no, ni siquiera llevo un mes trabajando. ¿Pero de qué trata el trabajo? ¿Podemos saber algo? ¿Es en el rubro de Ingeniería Química o es en otro rubro? No tanto, Ingeniería Química es más usar un poco de conocimientos así, estadísticos, matemáticas y un poco de letras también. ¡Ah, su madre! Si tú querías que no te preguntáramos sobre ese trabajo misterioso, fallaste. Te vamos a preguntar, porque queremos averiguar un poco de estadístico, un poco de lenguaje. Un poco de todo. ¿De qué vas? ¿Tiene atención al cliente? ¿Eres espía? ¿Eres profesor? Claros. ¡Ah! También, claro, en tiempos libros. También, dice. Ah, también. Entonces, no es espía. Estamos en este universo misterioso en que durante la pandemia te has ubicado en esta tarea extraña y oculta que no nos quieres revelar. Pero, ¿eso tiene algo que ver con el talento que vas a presentar? No exactamente. No exactamente. Se complica la trama. Es un misterio absoluto. Se va complicando. A ver, ¿y tienes solo un talento o tienes varios talentos? Bueno, también hablo inglés un poco. Puedes hablar con Mimi, por ejemplo, ¿no? A ver, Mimita. Sí, no tenía ningún problema en hablar de inglés. ¡Guau! ¿Qué? Él habla más que yo. Sí, tuvimos un buen conocimiento. Muchas gracias, mi querida. Eso no es un inglés medio alemán, pero... Es un espía. José, el espía que vino de Iquitos. And José. José Bon. José Bon. Es el agente 2760. Ahí está. A ver, pues. El escenario es tuyo. Demuestra tu talento, José. Bienvenido. Sí, un momentito. Uy, carámenes. ¿Ah? Ah, o sea, no quiere. Esta lo hicieron en la más misteriosa. Pero hasta de eso hace un misterio, ¿no? Sí. Increíble, es increíble. ¿Qué es esto? Deja, me dicen que des la señal. Esa dorma. Esa dorma. Esa dorma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si querías sorprendernos a todos, créeme que lo has hecho. Felicitaciones, mi querido José. ¡Suscríbete al canal! Un amor espectacular. Los nervios te han traicionado un poquito, porque estoy segura que si tienes un poquito más de seguridad en ti mismo, esa voz pues revienta todo el Perú. ¡Wow, José! Bueno, yo me emocioné, creo que te di mi opinión antes. Impresionante. Claro, los nervios a veces nos complican y sobre todo cuando tenemos que sacar ese volumen de voz y esa potencia. Pero a mí me has emocionado igual. Y me he encantado igual. Así que te felicito. José, tú tienes un talento natural muy grande. La gente que canta esto empieza a entrenarse desde muy pequeña. Pero eso no quiere decir que tú no puedas hacerlo, porque tienes tanto talento natural que va a ser muy fácil cuando tengas un instructor de verdad de canto lítico que te acompañe todas las semanas. Además, espero por el resto de tu vida, porque yo deseo que nunca más vuelvas a la ingeniería química. Desearía que si esto es lo que te gusta, pero tampoco te puedo forzar, pero ¿esto es lo que te gusta? Creo que nací para hacer esto. Ok, ya. ¡Esa es la respuesta! Entonces, ya, si naciste, si tú crees que naciste para hacer esto, a partir de ahora, y a partir de que alguien te vea ahora en televisión, estoy seguro que mucha gente te va a llamar, o sea, tú necesitas un coach lírico que te acompañe el resto de tu vida a lo largo de todas las giras y todas las presentaciones que vas a hacer por el resto de tu vida, porque esto es lo que vas a hacer para ganarte la vida de ahora en adelante. Esta es tu carrera, hermano. Sí, claro. Y lo creo, porque eres muy bueno, pero puedes ser mil veces mejor. Sí. Dos votos, por favor, señor Rezo Schuller. No puede ser fácil. ¡Sí! Mi querido José, yo te digo, ¡sí! Ahora sí estás más relajado, José. Sí, y creo que ahora sí puedo cantar mejor. Bueno, qué bueno, porque queremos volver a verte. Mi voto también es un sí. Y conmigo tienes cuatro sí. Bienvenido, Perú tiene talento. ¡Gracias, José! ¡Gracias, José! ¡Bienvenido! ¿Ya estás más tranquilo? Sí, claro. ¡Bienvenido, bienvenido!